hasta arriba hasta que llega tienes que poder llegar hasta arriba del cerro hasta allá mira a la flaca trae un dolor aquí cuando corre le duele aquí come on come on voy a ver entre más alto más frío ya se van para abajo vete con chela hija si quieres quieres la llave ten vamos para arriba amigui yo voy a ver hasta se le llegó a la cima pero ya vete con chela ahí despacito hija despacito vete con ella agárrate de ella si quieres ahí del hombro de ella y váyanse despacito ok ahorita tomas agua esto está lleno más eh ahí donde se ve eso esto está bueno para el fútbol hay güey esto está cabrón y 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 Oye, tiene bases La madre Siento que Yo siento que Mirame que Esa madre Podemos llegar Hasta donde está el hielo Ya de ahí para allá Es plano Podemos hacer ese recorrido Pero tenemos que venirnos temprano Y con un suéter Y no esperar llegar hasta Como la 1 o 2 de la tarde A casa Ya Aunque sabes que Se me resuelve la subida Pero está cabrón Mira pinche cachorro Animalillo y severa Es catélico Va a durar una catélico Ya Estas sabes para que son Mira Esa ruta Es lo que hacen los Los güeyes que Vienen a hacer El skateboarding Vienen así Ya Yo creo hasta la carretera Cierra Cuando hacen eso Toda esa madre Hacen el skateboarding Así la miguelo Ajá Entonces Esa es base Ahí se ha de llenar De nieve Esa carretera La han de cerrar Por una temporada Oye Oye Esta cabrón Migue No No tiene fin No Yo siento que Esa ya La 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 Final Migue Si Como ve Le llegamos Allí Ya Esta cabrón No Yo también Allí Ya sentía Las patas Guangas Pero esto Es bueno Para tu cuerpo ¿Seguro? Ya Ya Mejor Traer Al mismo ¿Seguro? Si Ya estamos Hasta arriba Amigue Una milla O le trato De llegar yo En lo que bajas ¿Sí? ¿O me esperas Aquí? Aquí Va Venga No tienes Que ir corriendo Puedes ir Paso a paso Ok Vamos a llegar A ver Cómo Llegamos Esto es un reto A ver Seguidores En YouTube Vamos a ver Qué tanto Alcanzamos A llegar Esta montaña Se siente El peso Pero Si se puede Está llegado A otra fase Seguimos ¿Verdad? 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 What about if I go straight? Dos horas Is it too far away? What? Yeah Pero todavía está lejos Voy a ¿En serio? Ok, gracias Vamos a ver El récord Vamos a ver 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 ¡Suscríbete! 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 Llegó tres en minutos subiendo esta montaña Al parecer ya no hay mucho más falta Resülpe que si la vamos a hacer a la pierna de recuerdo a la pierna de recuerdo se siente más fresco a esta altura pero este que son los míos espero que no digan que estoy loco aunque creo que así lo estoy puedo sentir en mi respiración en mi corazón el peso de la subida de esta montaña es una maravilla es una maravilla sé que está vista la mejor aunque la voy a volver pero este es un momento único miren la cuadra que se ven en los árboles esos pinos se ven morados ese color como morado y verde oscuro lo morado es porque los pinos hay mucho pino que no sé si de viejos están secos secos entonces aquí vamos vamos a ver si rompo record a llegar hasta la cima vamos a ver dios madre dame fuerzas jamás he subido en mi vida a una montaña y estoy subiendo la dirección dirección recta no en zig zag tengo que tomar pocos descansos porque al parecer y como se ve se ve simple pero no lo es estas subidas no pueden sentir respiraciones profundas agarrar y no vas exigiendo que se pueda detener vamos a ver otra carrera más a veces tiene que hacer por carreras porque creo que es de la única forma que se puede avanzar se siente después de un momento las rodillas los pies puedo empezar a sentir mucha debilidad aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos ya vení con el helicóptero ponme hasta acá para este video para darle caminación a otro ok 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 ¡Suscríbete al canal!